La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día martes 15 de marzo del 2022 El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a 8 años de cárcel a José Enrique Chicas Mayen por el delito de violación agravada en perjuicio de una mujer El hecho sucedió la tarde del 30 de abril del 2020 en la zona rural de San Miguel La mujer se desplazaba en una calle vecinal hacia una parada de buses cuando fue interceptada por el sujeto que la llevó a la fuerza a un predio desolado donde procedió a abusarla El Juzgado Tercero de Paz de San Miguel ordenó instrucción formal con detención provisional contra cuatro salvadoreños y un guatemalteco acusados por el delito de tráfico ilícito de drogas Los procesados son Moisés Fernando RH, Kevin Alexis C.G., Ángel B.C. y Oscar G.B., así como el guatemalteco Marvin Orlando C.G. Los imputados fueron detenidos el martes pasado en la carretera que de San Miguel conduce a la Unión cuando se transportaba en tres vehículos con 140 kilos de cocaína escondidos en caletas La droga está valorada en 3.5 millones de dólares El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapán ordenó instrucción formal con detención provisional contra el conductor Yoalmo Enrique R.R. de 23 años de edad acusado por los delitos de conducción peligrosa y homicidio simple en grado de tentativa en perjuicio del gestor de tránsito Oscar Antonio A. El hecho ocurrió en el bulevar del ejército frente a Plaza Mundo Yoalmo R. conducía un vehículo e hizo un viraje prohibido cuando salía de la avenida El Rosario para incorporarse al bulevar del ejército con rumbo a Ilopango llevándose unos conos por lo que el gestor le indicó que no era permitido ante lo cual el sujeto lo arrolló y se lo llevó en el capó El conductor avanzó unos 100 metros hasta la gasolinera donde bajó la velocidad y la víctima pudo saltar El juzgado cuarto de paz de Soyapango realizó la audiencia inicial contra el agente de la policía Héctor Manuel R.M. por tenencia, portación o conducción hoy responsable de arma de fuego El agente fue detenido a las 7 de la noche del pasado jueves en un parqueo de la terminal Nuevo Amanecer sobre el bulevar del ejército El sujeto se encontraba en un vehículo con un motorista de transporte privado bajo los efectos de bebidas embriagantes y portaba un arma de fuego El juzgado de paz de Coatepeque ordenó instrucción con detención contra Samuel Antonio M. de 25 años, Mario Ernesto Q. de 22 y Roberto Alexander M. de 36 acusado de privación de libertad en perjuicio de dos víctimas así como desaparición de personas y homicidio agravado en perjuicio de Fernando José Clemente Pérez de 21 años Los hechos ocurrieron el 22 de octubre del 2021 cuando la víctima fueron vistas en el puente del Congo en la carretera Panamericana, esperando salir a dar un paseo en motocicletas En ese sitio, los acusados les robaron un casco y estas últimas intentaron recuperarlo Después de dicho suceso, de las tres víctimas solamente aparecieron dos mientras que Clemente fue asesinado con arma blanca y enterrado en un área rural de Coatepeque El juzgado segundo de paz de Sonsonate en un juicio sumario condenó a dos años de cárcel sustituidos por 96 jornadas de utilidad pública a Cruz Albarenga Flores de 47 años de edad a quien la fiscalía acusó de robo Los hechos ocurrieron cuando la víctima se conducía como acompañante en un vehículo conducido por su compañera de vida y al llegar al final del pasaje marín de la colonia Belén El imputado le salió al paso y se acercó al conductor de manera amenazante Luego se dirigió a donde la víctima le quebró el vídeo del auto y le arrancó una cadena que llevaba puesta, valorada en mil dólares Al juzgado segundo de paz de San Vicente fue presentado el requerimiento fiscal contra Cristian Eugenio MJ acusado por el delito de portación ilegal e irresponsable de arma de fuego en perjuicio de la paz pública El imputado está registrado en los archivos de la policía y fiscalía como miembro de una estructura terrorista que operan en San Vicente y municipios vecinos El sujeto fue localizado en una calle vecinal de San Vicente y al ser registrado se le encontró el arma de fuego sin que portara licencia de conducir y matrícula de la misma De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en el acción